Y el capo 4 no sabemos cuándo sale Son todas las noticias desde acá Chao ¿Para cuándo el capo? El capo 4 Buena pregunta, buena pregunta No sabemos, si sé que ya lo terminamos Son 8 capítulos espectaculares Porque tú sabes de esto y yo te invité al set Y la verdad está muy bueno Pero no sabemos cuándo sale Y tengo otras 12 indicios que tampoco han salido Estoy feliz Estoy que lloro de la felicidad Y como no, si tengo al frente al hombre Que fue capaz de entregar a mis mujeres A un demente como blanco Mira que hablar de muerte Cuando estás solo y rendido ¿A poco no te faltarán Algunos tornillos en la cabeza? Es muy probable Que este fantasma Haya encontrado el momento justo Para desaparecer Permitime ver a mi familia A su debido tiempo, León Las verás Te doy mi palabra Pero ahora no es posible Están muy ocupadas Arreglándose Poniéndose bonitas Para la fiesta El capo 4 chicos Será emocionante Tenemos una serie en cartelera Ya se está cosiendo por ahí Lo dijo Ricardo Graviele Que ya se está cosiendo por ahí Hasta cuántos capítulos contiene esta serie Así chicos que nosotros estamos totalmente emocionados Y estamos muy desesperados por ver esta serie Que se acerca Yo estoy seguro Que a final de este año O a principio del otro año Ya tendremos Ya estaremos Ya estaremos disfrutando de esta serie A principio O a final de este año Así chicos Que ya ustedes saben No se pierdan el capo 4 Mientras tanto veamos Un capítulo del capo Que está bastante picante Que yo sé que le va a encantar Empecemos Lo que revisen los jardines Estamos listos ¿Qué pasa cabrones? Es el momento Conteste Por su bien Chicos no se deben perder esta serie De verdad Por nada del mundo Se pierdan al capo 4 Ya ustedes ven que El capo 3 y la 2 está bueno Ahora imagínense el capo 4 Los instrumentos De estos pinches mariachis Consigan los instrumentos Y muevanse cabrón Dale peque ya vamos Que nos colabore Aquí en adelante En todo lo que necesitemos Ninguno es muy bravo Así que muy mosca con él Y no vaya a que se nos coloque Sentimental el cabrón Dejar a solas con el güey Que se tiró tu vieja El capo siempre ha decidido A ir por su familia De una manera extraordinaria Es más Te lo voy a poner Tantico más cerquita Estoy feliz Estoy feliz Estoy que lloro de la felicidad Si tengo al frente al hombre Que ahora mismo eres a un demente Mi vida Perdón a haberlo hecho Perdón Sino Perdón Yo podría perdonarte Podrás perdonarte vos Karma que vas a cargar por el respidas ¿Está lista para que nos vamos a ver si nos deja velo? ¡Qué hermosa que está mi señora Isabel! Me dijeron que usted quería hablar algo urgente conmigo Queremos ver a Pedro Pablo La mejor serie, chico, la mejor serie que he visto en mi vida ha sido el capo, de verdad Ha sido la mejor No debe estar con el abogado Déjanoslo ver un momentico Sus deseos son órdenes para llevar a la señora al sótano Así es Esa es la actitud de hoy, soy su padre Algo que me gusta del Tato, que él siempre va a lo que diga León Jaramillo Siempre, siempre Es que está usted tan hermosa, señora Y hasta el chamaco Cuidado ahí, cuidado Ya sé, le así Agente Táctico 1, ¿me escucha? Pero no puedo hablarle muy fuerte Me encuentro en un sistema alcantarillado Excelente Señor, tengo contacto visual con León Jaramillo No puedo hacer nada porque tiene varios matones enfrente, cabrido Hasta que este capítulo, si le gustó, denle like y suscríbanse al canal Y no dejen de activar la campanita